¡No te he ido, no te he ido, no te he ido, no te he ido, pero me toca tu sentimiento, no me va a gastarte, porque yo te quiero haciendo un hijo, que eres la razón de mi existir, porque yo te quiero haciendo un hijo, que eres la razón de mi existir, porque lo que te he ido.